Pero miren, los diputados hace ratito les decía que iban a permitir portar el arma. Pero esta yo creo que le va a dar gusto, por lo menos a Tomás. Me imagino, presiento. Me huele. Un proyecto de los diputados busca prohibir penalmente la actividad pirotécnica en el país. Eh, bravo. Supuesto que sí me alegra. El argumento es que es un peligro. ¿Cuántos muertos? San Pablito, se llamó San Pablito. Sí, el lugar donde fue una explosión tremenda. ¿Cuántos muertos no hubo allí? Y muchas veces en los castillos y demás suele suceder que hay quemados, que hay accidentados de todo tipo. ¿Tú quieres entonces que se prohíban los castillos, el torito, todo ese tipo de espectáculos? Juegos artificiales. Juegos artificiales. Yo creo que causaría una enfrentación mayor con las pequeñas comunidades. Entonces, nosotros que vivimos a las faldas de la Jusco, nos damos cuenta de la cantidad de festejos, que hay festejos patronales, fiestas, en los pueblos que están en las cercanías. Y a mí se me hace muy difícil que la autoridad pueda realmente erradicar esa práctica. Pero Adela también dijo, yupi, no sé qué, le dio alegría. A mí me dan mucho miedo, Manelic. Me dan mucho miedo. Y seguramente porque siendo una niña vi un accidente terrible con los cohetes. Desde luego me gusta ver de lejos los fuegos artificiales. Entonces, ¿sí o no que los quiten? No, yo por mí sí que los quiten. Ah, Tomás. No, no los quiten porque es parte de esta tradición. Aquí, a dos cuadras, tengo una ermita. Ni siquiera es una catedral, ni siquiera es una basílica, ni siquiera templo. Es un templo muy pequeño. Y en el día del santo de la patrona, se quema alcohol, perdón, se quema pólvora. Pero es un contento. Aquí, cuando vivían conmigo las gentes, se subían a la azotea en la noche para ver los castillos, para ver los juegos pirotécnicos, porque los tenemos aquí cerca. Así que, pues, es parte, es parte de la tradición mexicana, el quemar cohetes. Liliana, ¿quería decir algo? Sí, y no será mejor que se busque un tipo de control, porque desde el momento en que se prohíbe algo, se empieza a seguir con, o sea, se continúa con esa actividad, pero ya de forma clandestina, y saltándose más normas de seguridad, teniendo menos cuidado en el almacenamiento y en el manejo de todas estas sustancias e ingredientes que sirven para hacer los diferentes cohetes y elaborar, pues sí, todas esas luces que a muchos emocionan y son parte del festejo, y que sienten que si no es un festejo con juegos pirotécnicos, con todos los cohetes, es como si no se festejara nada. Porque creo que luego el prohibir causa un efecto contrario, o sea, se vuelve más riesgoso, y el que se tengan expendios clandestinos resulta, pues sí, tener bombas de tiempo en las colonias que no son detectadas y que se llega a saber de ellas hasta que ocurre un accidente. ¿Que los prohíban o no? ¿Tú qué dices entonces? ¿Que los regulen? Que no los, que los regulen, sí, que los regulen, no que los prohíban, porque son parte de, pero que los regulen. Bueno, pues vamos a necesitar ponernos también, ¿de acuerdo? Yo no creo que puedan. Yo no los apoyo, que se queden. ¿Cómo van a erradicar una tradición de hace tantísimos años? Es casi imposible. Y a mí además me parecen muy bellos. Solo Adelita votaba a favor de la penalización. Yo sí, yo sí, porque además es contaminación por sonido, es contaminación por el humo. Los perros, pobrecitos. Oye, los perros sufren como si los tuvieran en la puerta de su casa los cohetes. No, yo creo que hay muchas formas. Para eso se hizo la música, para poder manifestar el cariño, para manifestar la alegría, hasta para manifestar la tristeza. Para eso está la música. ¿Qué necesidad tenemos de pom, 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 pom? No, a ver, dime. Brenda Viridiana Nava Calderón. Buenos días, Manelik. Mi hija de cuatro años me preguntó si eres hijo de Don Héctor. Además, ojalá puedas mandarle un saludo a Jimena Martínez Nava. Sí, soy Jimena. Un abrazo caluroso. Lorena Aguilar. Buenos días. Sí, esas tradiciones son horribles. Solo hacen ruido y contaminan. Quemar cohetes. Aquí el problema es que van a ser los que viven de eso. En eso no han pensado. Hay pueblos que se dedican a eso. Es increíble. Y viven de eso. Y desde generaciones anteriores, tres o cuatro generaciones se dedican a eso. ¿Viva. ¿Viva. Gracias.